Hola Familia Planet, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a un nuevo videoblog. Este videoblog hay que iniciarlo con mucho ánimo, con mucha energía, con mucho positivismo para no congelarnos. Solo por eso, mentira. Hoy es lunes por acá, lunes de oportunidades, lunes de nuevos comienzos y lunes para decirle a todo pulmón Gracias Dios por tu amor, por tu misericordia y porque has sido fiel. Sí familia, así como lo ven por acá, miren como está. Está nevando en Columbus, Ohio y así trabajé el día de hoy. Yo acabo de llegar de casa, primero de trabajar, luego de traer al muchachito y también de casa de mami ayudándola ahí a bañarse y hacer sus cositas. Y qué bueno que Dios le da la vida, la salud para uno poder hacerlo. Familia, yo estoy muy entretenida hablando con ustedes, pero yo estoy viendo una situación allá en el frente porque aquí está nevando, ¿verdad? Y se supone que a los animalitos y a las aves les dé frío o algo, no sé. Y allí hay una congregación. Yo les voy a mostrar cómo están ellos. Pero mientras aquí sigue nevando y está frío, nosotros vamos para la tienda. Y yo pienso que me voy a ir con ustedes. A mí se me dañó la tarjeta de la cámara y entonces esa situación hay que solucionarla pronto porque tengo una sola hora y con esa yo ando para donde quiera con mi cámara y a veces se me dificulta con una sola tarjeta. Vamos a ver si solucionamos ese problema y venimos para la casita tempranito. Cada vez que hablo con ustedes, la nieve me cae hasta la garganta, familia. Pero nada, déjenme mostrarle el panorama y girarle la cámara y presentarle la congregación que está allá en el frente. Pero voy a tener mucho cuidado. Uy, Dios mío. Porque ellos le caen atrás a uno. Mírenlo allá cómo están ellos al cruzar la calle. Hay que tener mucho cuidado. Yo le metí zoom porque ellos priven de caerle atrás a uno. Ellos son guapísimos. Miren, esos son poquitos los que están aquí. Los que están en la entrada de la casa, que diga, de la calle allí. Ellos están, mi amor, mira como que si tuviéramos en verano. Ay, Dios mío, uno está volando. Yo me voy de aquí. Bueno, ellos son los dueños de toda esta vaina, de todo y de todo. Miren qué pluma más larga. Yo me voy de aquí porque ya como que me están mirando raro y me van a caer atrás. Bye. Mientras familia plane, yo dejé mis botitas aquí porque yo me pongo tenis, me pongo botas, dependiendo de cómo me sienta. Pero las botas sí, trabajé con ellas, pero las dejé ahí. Y cuando ya venía para la casa, me puse mis tenis. Vámonos para arriba que me voy a poner mi bota otra vez. Ustedes vieron, familia, los lebrecaucus son ellos. Uno de ellos, dos de ellos levantaron la cosa y hubo uno de ellos como que me iba a caer atrás y yo me tuve que mandar corriendo porque de verdad, de verdad que ellos son chismosos. Yo no sé por qué ellos son así. Bueno, señores, parece que la nieve arreció y el señor auditor me escribió de que ya viene de por ahí para que vayamos a la tienda a comprar lo que tenemos que hacer y ya luego venir para casita. Y nada, así inició nuestro lunes con bote en mano, con buenos abrigos, con buenos gorros, con buena bufanda y dándole gracias a Dios por todo, porque Él es el dueño de todo y sabe de todo lo que acontece en nuestras vidas. Lo quiero muchísimo, ustedes saben la frase, con todo y zapato se lo voy a decir. ¡Vamos al mambo! Santa, I've been good this year, make your list and check it twice, I'll leave you a note right here, underneath the Christmas lights, carols and bells, none of them help, I still feel blue, I just wanna fall in love this Christmas. I don't need a fancy watch, you can give the elves a break, no you can't make it in the shop, you can't put it on your sleigh. You know me so well, nobody else can do what you do, you know me so well, nobody else can do what you do. I don't need that extra stuff, I just wanna fall in love. Santa, I've been good this year, make your list and check it twice, I'll leave you a note right here. Familia Plana, ya estamos en Best Buy y estamos mirando por Open Box, pero también por los que están como nuevos. Vamos a ver si encontramos una tablet que esté bien y también la memoria. Por aquí veo que hay muchas ofertas, familia. Vi un monitor en $119 dólares de la marca LG. Está muy bueno, de verdad, me ha gustado mucho. Estamos mirando tablets y miren esta Samsung 139 y tiene muy buen tamaño. La característica, no sé quién se la sepa, él se la sabe, el que está apoyando ahí. Ahora sí, vamos por la memoria para mi cámara. Ahí va el señor editor con su vasquecito, como todo buen comprador, claro que sí, porque le encanta, le fascina. Mira, hay familia, aquí hay cuantas cosas. Yo tengo que ir al área de las cámaras porque yo muero y me desvivo por eso. Wow, qué lindo está este estudio, familia. Miren, esa cámara yo no la había visto, cuesta $129 y este es el micrófono que yo tengo. El gato, está muy chulo. Miren qué chulo para armar un estudio. Aquí tienen los streaming, $129 y todo lo que usted necesita. Miren, este micrófono, el gato, $109. Bajó un poquito, ¿verdad? Sí. Ajá. Ay, qué chulo están estas Ray-Ban. $329, wow. Qué bellas. Best Buy y sus juegos pesados. Yo me siento como perdida porque aquí han cambiado todo, yo no entiendo. Y todo es nada y todo es todo, pero bien, al fin, vamos a dar con todo. Miren, yo acabo de ver, no, 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 andamos buscando una cosa y miren en lo que él está. Ustedes pueden creer eso, yo ando buscando una memoria, ¿verdad? Y miren a dónde él viene y se detiene. No, 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 es que es la cosa mía no tan escrita. Por Dios, camine, caballero. No, 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 todo lo que sea juego, él lo va a apoyar hoy aquí y le va a poner la mano porque él es así. Ay, pero eso está chulo. Boing. Ay, familia, yo venía a buscar la memoria, pero es que ellas se interponen en mi camino. Ay, Dios mío, y hasta un papelito de regalo tienen para que uno se emocione la compra. Este es de la Sony y este es de blogging. Ay, qué bien está, 649. Y miren qué chulas están. A mí me encantan las Canon también. Pero, déjame ver. Esa Canon me gusta mucho. 899 y el lente lo es todo. Me gusta mucho. Este es el pasillo mío. El que más me gusta. Wow. Ah, no, él dije que me iba a regalar esta. Miren, 1999. 999. Prepárate. ¿Y qué marca es esa? Lumix. Oh, yo nunca había escuchado esa. No, pero aquí separaron las aguas. Miren eso. Miren esa belleza. Ese lente. 2,499 dólares. ¿Quién la quiere? Pero miren esta de la Sonic. 699. Está muy chula. Me gusta mucho. Y los lentes. Ahí van los lentes de diferentes precios. 949. 949. Y así sucesivamente. Miren familia. Las memorias que yo compro son estas para mi cámara. Y esta cuesta 34,99. 256 GB. Pero la que yo le pongo a mi cámara cuesta 17,99. Y tiene 128 GB. Esa me da y es suficiente. Voy a llevar dos de estas. Miren esta. La que llegó nueva. Esa tiene un terabyte. Usted sabe lo que un terabyte. Y eso cuesta 129. El final. Yo me voy a comprar dos de estas. Porque esto es lo que más rápido se daña. Aquí tienen muchas cositas económicas. Por ejemplo. Miren este trípode. Qué barato está. 14,99 negro. Y miren este 19. Qué chulo está. 19 dólares está ese. Está muy bueno. 19,99. Y así sucesivamente. Tiene muchísimas cosas. Para las personas que andan en este mundo. Como yo. De YouTube. Hay los aros de luces. No. Aquí hay muchísimas cosas buenas. Que usted puede. Miren ese aro. Qué grande. Wow. 24,99. Pero súper bueno todo. Familia. Yo vine a ver televisores. Para el año que viene. Porque. El que nosotros tenemos. Se lo vamos a dar a mami. Este. Eh. Wow. Este está. 679. Y cuántas pulgadas tiene. 65 pulgadas. Pantalla. Lee. Y todo. Está chulísima. Esta es 1,099. Pero esta está grandísima. Wow. Esa 65. Y así sucesivamente. Están los televisores. Los televisores. Allí adelante. Tienen. Un especial. De. Televisores. Pero a mí. Me encantan. Y estos son los. LG's. Que tienen por acá. Cuando yo esté por la parte de allá adelante. Yo les voy a mostrar. Cómo se ven. Los que están allá adelante. Pero hay muchas ofertas. De. Televisores. Antes de irme. Quería mostrarles esto. Miren. Este televisor. Un trapeador de 65 pulgadas. Toshiba. 349 dólares. Wow. Esto está increíble. Y este. 899. Pero ya ustedes saben. Toda la pulgada del mundo. Y por aquí. Déjenme ver este. 549. Este. Que es de 76 pulgadas. Mamiña. Ustedes se recuerdan. Del trapeador inteligente. Que yo les mostré. Que me enviaron. Si no lo han visto. Esto. Búsquenlo en el canal. Es tal cual. Como este. Miren. 279.99. Está acá. En Best Buy. Wow. Y de frente. Me queda. Miren. Esta. Máquina. De cappuccino. Y frappuccino. 87 dólares. Tienen diferentes precios. Tienen esta. De 149. Que me imagino. Que ya. La calidad es diferente. Este acero. Inoxidable. Está muy chula. Miren esta. Y por qué más chiquita. Más cara. 249. No entendí. Bueno. También es la calidad. También. Tal vez. Pero esta cuesta un billete. Y es una cosa. Profesional. 1699. Y esta. Miren. Ay no. Esto está hermoso. Miren. Esa belleza. 899. Algún día. Yo por el espacio que tengo. Oh. Miren. Acá arriba tienen. Diferente. Te llama moderna. Estas. 799. Esta no está mal. 499. Miren que chulo está. Pero el espacio de mi tope. Allá en la meseta. Que no tengo. Hay que esperar. A que tengamos más espacio en casa. Pero esta área. Me encanta. Estas luces. Que estaba mirando. Por acá. En colores. Miren que linda esta. 20 dólares. Miren esa. Yo no la había visto. Que van así como. Ay. En toda la orilla. No le he visto el precio. Pero está chulísima. Y esa me gustó también. Ay. Que bonita. Miren esta cortina. Así. De luces. 45 con 49. Está muy linda. Ay. Que linda. Que lástima. Que ya compramos todo. Ven a ver negro. Que linda esa. Una cortina de luces. Mira. Que linda. Y mira esta. Para la orilla. De toda. Una superficie. Que quieras. Aclarar. Que bonita está. Señor editor. Descubrió estas. Miren que lindas. 64 con 99. También esta es así. Y esta de corazón. 64 con 99. Y las cortinas. Ya más grandes. Por acá. Estas cuestan. 75. 79. Ay. Que lindas. Están estas luces. Miren estas. Que bellas. Esas son. Eh. De ahorro de energía. También bonita. Un poquito cariñosa. En precio. Pero. Es que está bien buena. A mí me gustaron estas. Yo las he visto en un negocio. Y se ven. Fantásticas. Cuestan. 149. El set. El juego. Ay no. Pero miren esta. Qué linda. 179. Que se ve como madera. Eso está lindo. Eh. Y delicado. Y tienen así. Sucesivamente. Más luces. Hay. 54. 49. Me encanta. Me fascinó. Pero esta. Estas fueron las que más me gustaron. Así como en forma de madera. Y ya con colores. Eso está bello. Que son esas. Ah miren. Salimos de Best Buy. Y está. Cayendo nieve. Pero una brisa. No. Ya nos vamos para la casa. Y pareciera. Como que si tuviera. Ay Dios mío. Déjame voltear la cámara. Para que ustedes vean. Más o menos el panorama. Miren el panorama. Como que está. No se visualiza mucho. Pero la brisa pega fuerte. Estamos buscando el vehículo. Para irnos. Familia. Venimos acá. A una tienda brasileña. A buscar algo de comer. Miren este pan. Que es de puro almendra. Y así. Como bien artesanal. Pero cuesta. 24.99. Yo no doy. 24.99 por un pan. Ahí tienen. De todos. Los tipos. De panes. Que tiene que. Alimentación de un año. Sí. Alimentación de un año. Sí. Tiene oro. Dentro de ese pan. Esto le llaman panetones. Y así. Los brasileños. Lo consumen mucho. Yo veo que todo el que entra. Viene. Se lleva uno. Miren estos que diferentes son. Hay de chocolate. Ellos tienen diferentes. Ay. Este de coconut. De coco. Y almendra. Ese tiene que ser bueno. Verdad negro. Wow. Lo malo que todo eso es dulce. 40. Wow. Qué triste. Este. Algunos son a 50. Y algunos son a 50. 40. 50. Pero tienen un buen tamaño. Ah. Pero mira este negro. Estos son. De otro. De otra cosa. Miren este. Este. Así de chocolate. Con almendra. Está bien bueno. Y así sucesivamente tienen. Este es de vainilla. Este tiene que saber bien bueno negro. Ese. Pero es que yo no puedo comer nada de ese. Y ah. Y ese de guayaba. Mira. Yo me voy a ir de aquí. Este de guayaba. Ese. Ese si tiene que estar bueno negro. Tiene tu tentación. Espérate. No. No me. No me lleve. Miren ese panetón. Así mismo que le llaman panetón. Tienen de la Nestlé. De la Nestlé. Y esta es de vainilla. Qué chulo está. Este. Este restaurante. Tiene. Muchas cosas. De verdad. Brasileña. Wow. Me encanta. Pero yo me voy. Sácame de aquí por favor señor editor. Familia. Llegamos a casa. Y yo de verdad tengo dos quejas. La número uno es que yo estoy sufriendo mucho en esta temporada de navidad. Ustedes vieron esos panetones y todas esas cosas dulces y todo y todo y todo. Yo estoy sufriendo mucho porque yo no lo puedo comer. Entonces. Eso a mí no me gusta. Les voy a enseñar la triste historia de esta mañana. Y les voy a decir como yo le llamo a ese chocolate que yo hice esta mañana. Miren familia. Les voy a enseñar. Yo hice este chocolate. Verdad. Esta mañana. Y se me ocurrió ponerle café. Verdad que sí. Todo iba muy bien. Yo di la espalda. Miren familia. No hay una cosa más traicionera que un chocolate que usted le ponga leche. De la que sea. Entera Carnation. De la que sea. Miren para allá. Eso que ustedes escuchan por ahí. Es el señor editor hablando con mamacita. Mamacita es su mamá. Miren que bella. Me dejó la estufa. Miren para. Me volteé a coger una cuchara. Y el chocolate. Pran. Se de paramo. Eso es traicionero. Pero muy traicionero. Pero así te voy a beber. No te vas a desperdiciar. Lo que me dio fue la cuerda. Fue porque. Lo pasé rápido corriendo. Fuap. De aquí para allá. Fuap. También se ensució esta. Pero nada. Vamos a fregar y a limpiar esto. Y a ti. Por ingrato y traicionero te vamos a tomar. Claro que sí. No te vamos a dejar nada hasta el fondito. Familia Plane. Por aquí ya es martes. Y yo voy a hacer un delicioso desayuno. Miren ese pan está divino. Es de 12 granos. Pero sobre todo de avena. Yo lo recomiendo muchísimo. Está muy bueno de verdad. A mí me gustó mucho. Lo compro en Costco. Y lo voy a acompañar con un poquito de tomate y aguacate. Y por supuesto que mi cafecito negro que no se puede quedar. Y nos vamos a trabajar. En el día de hoy el muchachito ya salió de vacaciones. De spring. ¿Cómo le llaman a esto? De vacaciones del winter time. O sea del invierno. Son las vacaciones y ya él. Gracias a Dios va a estar en casita. Allá afuera está devorándose el frío a todo el que esté por allá afuera. Pero para allá vamos con gorro, bufanda. No ponemos el coat. Todos nos abrigamos. Y nos vamos a trabajar. Mientras yo voy a preparar este riquísimo sándwich por acá. No sé si la luz permitió que se viera bien el pan. Pero miren como es el pan. Tiene 12 semillitas. Pero es a base de avena. Y está muy rico. Nos vemos ratito. 2 ¡Suscríbete! 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 de rico y suertecito, también usted le puede crear una salsita después que usted lo hierve y ponerlo en su salsa como usted entienda, pero miren eso se ve de rico, mi esposo y yo lo probamos y nos encantaron, familia esa es la carne que yo le mostré en la cajita como viene así ya ahumada y familia precocida, miren eso está tan rico, pero yo le puse un poquito de salsa BBQ porque sí porque a nosotros nos gusta mucho, este va a ser menú el día de hoy, esta carnita, por acá ya el arroz está, claro que lo vamos a acompañar con un poquito de aguacate vamos a tratar un poquito más los raviolis, que eso no pega por ninguna parte, pero vamos a tratar hoy eso y la habichuela eso es lo que vamos a comer familia planes, por acá ya es miércoles, gracias a Dios un día más, tengo aproximadamente 3 días tratando de terminar el vlog y no lo termino como podrán ver estoy en el lobby de la casa de mamita déjenme mostrarles rápidamente como lo decoraron, vine a ver a mami termine de trabajar y vamos a ver que ella necesita y que quiere hacer miren que lindo, ellos pusieron el lobby aquí tienen este inflable pusieron sus flores de pasco en cada mesa evidentemente que artificiales pero están muy bonitas están muy bellas y por aquí, ellos tienen muchos adornos y muchos detallitos tienen su árbol, este es el lobby y así se ve, desde la entrada tienen muchos detalles sus coronas y todo y yo mirando el elevador que es por aquí acaban de poner este letrerito que dice Holiday Party Thursday Day 21 a las 5 y 30 que traigan sus Bring a dessert to share meet your neighborhood sign up today ay, tienen que firmar hoy yo creo que mami no va a asistir a este party pero bien así es como está todo por acá veo que hasta en el pasillo hasta allá tienen decoración y está muy bonito el lobby decorado familia, llegué aquí a casa de mami doida de la abuela planet no sé si ella quiere que yo voltee la cámara ¿la volteo? está bien mírela aquí Dios le bendiga a todos ¿y qué es lo que vamos a hacer ahora? vamos a hacer un jugo verde pero la manera de ella porque yo lo hago de otra manera y ella utiliza otros ingredientes que yo no utilizo y a ella le gusta así vamos a hacer un jugo verde porque ella después de la operación se está estriñendo y la operación dice como que estriñe ¿verdad? bien con un efecto secundario ay Dios mío bueno les voy a enseñar como son los ingredientes de mami de mami porque ella lo hace muy diferente miren familia aquí ella ya tiene brócoli y ella le va a poner espinaca también le gusta con un poquitititititito así de cauliflower le gusta pepino y también le pone manzana verde y estas son sus botellas ya de cristal esterilizadas ella lo pone ahí y se lo toma vamos a hacer este juguito familia mi mamá lo hace diferente porque ella licúa el apio el brócoli primero y entonces ahí ella lo lo cuela porque según ella según el diccionario de mi mamá eso tiene una cosita una paja una vaina y a ella no le gusta bueno entonces la colamos y entonces con esa agua que ella cuela del brócoli y el apio entonces que ella licúa los otros pero los otros ella se lo come con todo y paja que yo no entiendo pero esto es lo que no le gusta ustedes saben lo menos preciado son estos el brócoli el brócoli tiene una fibra muy dura y que es cerca del apio y el apio es que lo compré congelado y tiene mucho del palo ah tiene muchos palitos ok apio no te sienta mal que tú no eres menos preciado brócoli oféndete que la doña no te quiere nada más quiere tu sustancia exacto entonces esta agüita es la que ella utiliza ya para así tomarse la fibra del pepino el coliflor y la manzana y eso te ayuda esta cucharita no ayuda verdad que loca yo mire que cucharín una cuchara más grande gracias claro mira ahora si aquí que prende oye pero aquí hace una calor increíble bien familia aquí ya tenemos el pepino ah ya le agregó piña también yo les dije que esto es la manera de ella imagínense ustedes entonces aquí tenemos esta agua que es brócoli no esto es como le dicen si brócoli y el apio y agua entonces con esa agua señores porque esto es la manera de ella entonces con esa agua ahí vamos a licuar los otros vegetales y frutas también y ya luego lo vamos a colar y lo vamos a poner aquí ya hicimos el jugo mírenlo acá vamos a envasarlo a ver cuántas botellas de jugo nos da esto ahí va una recuerden que esto tiene toda la fibra porque tiene la espinaca tiene la manzana y tiene todo yo creo que van a ser más de tres botellas doña va a tener que tomar tiene piña y coliflor piña y coliflor aquí se me fue un poquito la mano pero no importa no pasa nada yo creo que esta es la última y quedó un poquito doña pero este es el vasito rojo ay no no quedó nada gracias a Dios miren hicimos tres botellas lo justo wow que movie miren que chula hicimos tres a mi me gustan mucho estas botellitas que ella tiene son muy prácticas y no se le pega para nada para nada el sabor ni el olor de nada se esterilizan fácil ahí está miren familia le hemos hecho el juguito a mamita ahí está tres botellas de jugo verde vamos a servirle un poquito porque no dije ay ella lo hizo y ya no ella lo va a probar para ver si de verdad el jugo sabe bien porque de verdad después la familia dice ay si tú hiciste tu bomba y ella no se lo bebió así mami un poquito más un poquito más ay tú estás muy confiada de que tú estás bueno no la manzana y la piña le dan miren me le la pasa a ella iba a ella a tomarse un pecito de sabor salud salud me dice que tal sabe no tiene tanta fibra verdad como cuando los palitos de la oh pero bueno se lo bebió todo ofrezco me está rico está bien rico ay Dios mío miren se lo bebió todo para que ustedes vean que yo no hice un disparate que no quedó mal sí está bien rico eso me ayuda mucho a ir al baño sí a ir al baño me ayuda a cicatrizar las heridas también ah bueno y ella se lo bebió así y le quedó bien se fortalece mucho el sistema inmunológico también y te ayudó mucho con el proceso familia plane así como les dije hasta aquí les voy a dejar el video blog del día de hoy que entre un día y otro y otro les mostré un poquito de mi rutina y mi vida aquí en los estados unidos ahí deje tranquilita mamita y ahora voy a cumplir con la con los míos con los chicos en casa para cocinarle y hacerle algo así que ellos puedan disfrutar y también el señor editor que está un poco agripado un poquito de té bien calentito el té ya lo dejé hecho solamente es calentarlo muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video gracias familia por sus enormes muestras de cariño y afecto para mi madre para conmigo para con el señor editor el muchachito y para todos aquí en esta familia plane muchísimas gracias de todo corazón a todo el que ha orado a todo el que de verdad siente ese afecto y ese cariño a la distancia por mí muchísimas gracias familia pero este es el momento también en el que yo quiero invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho vamos a suscribirte dale like al video comenta comparte activa la campanita de notificaciones y sobre todo y muy importante para mí es que aquí en la caja de comentarios déjame saber qué tal te ha parecido este video blog y si de casualidad estás por acá recién llegando al canal y no has visto este video que voy a postear por acá pues ahí te lo dejo para que lo disfrutes y continúes con nosotros acá en familia si aún no me sigues en redes sociales síganme en instagram y en facebook como jennifer planet blogs se despide de ustedes su amiga de siempre jennifer planet bye bye y